El Deporte de la Ciudadana de la Ciudadana A través de una profunda metamorfosis social, económica y urbanística Transformaciones a las que no ha sido ajena Madrid desde 2001 Cuando comenzaba su particular carrera de esfuerzos en dirección a Singapur Y donde espera colgarse el oro de los Juegos Olímpicos de 2012 Como cada martes desde hace seis meses Los arquitectos y el equipo técnico del Centro Acuático Situado en el futuro Anillo Olímpico Se reúnen para realizar la visita semanal a la obra La obra es de grandes dimensiones Son unos 150.000 metros cuadrados Y alberga las cuatro piscinas olímpicas Juan José Medina es el arquitecto de este futuro Centro Acuático Provisto además de vestuarios, balneario y restaurantes El verso de Neruda Quiero saltar al agua para caer al cielo Fue el lema en el que se inspiró este arquitecto Para mezclar el agua y la luz en estos edificios Con el fin de conseguir una iluminación interior Similar a la de las catedrales góticas Las tres grandes cajas de vidrio Contrastarán con el hormigón de la peineta Y ofrecerán la imagen de fluidez Del auténtico protagonista del edificio Que es el agua Frente a la estética El aspecto práctico del equipamiento La piscina central Poseerá una cubierta de las dimensiones De un campo de fútbol Que al abrirse Volará 40 metros La cimentación es una gran losa De 60 centímetros de espesor Que va toda ella Las instalaciones estarán abiertas En la primavera de 2007 Se disputen o no los juegos Algo muy valorado por los responsables Del máximo organismo olímpico Todo lo que hemos hecho Será extraordinariamente útil Para el 2012 Pero igualmente utilizable 13, 14, 15 y años sucesivos Es decir, no creamos ningún tipo de infraestructura Que no tenga una garantía plena De ser utilizada posteriormente El esfuerzo del deportista resulta decisivo Para la existencia de los juegos olímpicos Se ilusionan entrenando Y sacrifican su juventud A cambio de una medalla Así piensa Mónica Borrachero Esta judoka de 20 años Que lleva sobre sus espaldas Seis campeonatos de España Y una Copa de Europa Sub-17 Entre sus metas de futuro Una mirada especial A Madrid 2012 Como madrileña Un orgullo Para que Madrid esté ahí Y sobre todo Representar a mi ciudad Y poder llegar a subir A lo más alto Gran parte de sus éxitos deportivos Se los debe a Sacramento Moyano Su entrenadora Con siete títulos europeos En su palmarés Y convencida de las medallas Que el judo puede conseguir En el 2012 Si se hace en Madrid Creo que Si podemos sacar Una por peso Que son siete En chicas Y siete en chicos ¿Por qué no? Ve a ver tío Ve a ver Es toda una esperanza Para el atletismo Del medio fondo español Ayer Se colgaba el oro En los Juegos del Mediterráneo Y en febrero Fue cuarto En el campeonato De Europa Absoluto En 1500 metros Disputado en el Palacio De Deportes De Felipe II La instalación Que albergará El balón mano Si Madrid Alcanza la sede olímpica Confío en ello Para eso estamos ahí Luchando todos Para poder conseguir Unas olimpiadas Aquí Unos Juegos Olímpicos Aquí en nuestra ciudad Bueno, ahora mismo Acaba de acabar ya Los Juegos Y estoy de vacaciones Y bueno Pues tenemos un poco De bajón Lo que es en el gimnasio Porque como ya No vamos a entrenar más Rafael Martínez Madrileño de Móstoles Es uno de los deportistas De gran proyección En la gimnasia masculina española Dos mundiales Y cinco medallas Conseguidas hace diez días En los Juegos del Mediterráneo Avalan su trayectoria Su esfuerzo Apunta ahora a Pekín Aunque para Madrid Tiene otra aspiración Sería súper bonito Terminar mi carrera deportiva Con una medalla encima de oro Aquí en casa Con toda la gente Apoyándome Si ya Con las obras Y con todo lo que hay aquí en Madrid Es imposible andar Imagínate El mes de las olimpiadas Lo que va a ser aquella Desde que en mayo de 2004 Madrid se hiciera con la candidatura Junto a Londres París Moscú y Nueva York Las obras Han taladrado la capital La concepción de unos juegos Sin vehículo privado Han originado la ampliación De varias líneas de metro Y los madrileños Están haciendo un ejercicio De esfuerzo Y paciencia Añadidos Las obras Que se realizan En la ciudad de Madrid Son necesarias ¿Para qué? Para ser la ciudad Que queremos ser Para ser una ciudad moderna Para ser una ciudad ecológica Para ser una ciudad Al servicio De los vecinos De los ciudadanos Y para ser Evidentemente Una ciudad competitiva En una Europa En la que aspiramos No solamente a estar Sino también a liderar El ecologismo Es la bandera De la candidatura De Madrid Frente al resto De aspirantes Reducir al máximo La contaminación Utilizar energías Alternativas Para el funcionamiento De las instalaciones Deportivas Y el usar El agua de lluvia Para el riego Son Algunos de los retos Medioambientales Que se propone El proyecto En su carta verde Greenpeace Ha valorado Positivamente La apuesta De la candidatura Por el ecologismo Del mismo modo Que los ciudadanos La oficina Madrid 2012 Responsable Del diseño Del proyecto Olímpico Ha hecho también Un gran esfuerzo Para conseguir El presupuesto Más bajo De todas Las aspirantes Un elemento Que el Comité Olímpico Internacional Tiene muy en cuenta En su intento De evitar Derroches Innecesarios Madrid Podría Tener unos beneficios Aproximados De 100.000 millones De euros Y generaría Más de 200.000 Puestos De trabajo Porque el gasto Es mínimo Comparado Con las exigencias Que el Comité Olímpico Internacional Requiere Para las ciudades El espíritu Olímpico Aparte Que es una cosa Que llega A todo el mundo Interior Es Digamos Algo que te influye A sentir amor Por el deporte A sentir Que el deporte Es tuyo De tal manera Que te hace participar Los que no han optado Por la oficina Que la candidatura Madrid 2012 Ha levantado En la Puerta del Sol Para apuntarse Lo han hecho A través de internet Ya suman 63.000 Son La generosidad De los Juegos Olímpicos El esfuerzo Entregado Sin esperar Nada a cambio Los hay De todo tipo Hombres Mujeres Jóvenes Y menos Jóvenes Informáticos Conductores Camareros Y traductores De Madrid De fuera De nuestra comunidad Y hasta Del extranjero Cedric Bjorkman Brindó Sus primeros Servicios Solidarios En el Campeonato Del Mundo De Tiro con Arco Los seis idiomas Que domina Le hacen Imprescindible Para cualquier lugar Así Yo estaba En el aeropuerto Recogiéndolos Y después Ayudarles En el campeonato Si se faltaba algo O algo Cosas Que necesitaban Como había Algunos problemas Con idiomas Le ayudaban El contacto personal Me gusta mucho Ya estoy imaginándomelo De verdad Y se me pone la piel De gallina Incluso Y cuando salga a España Todos aplaudiendo Como cuando en Barcelona Ay mira Fíjate La historia de Yolanda Y Rocío Es bien distinta La motivación La misma Llevar el altruismo Al sueño olímpico Yo me apunté De voluntaria Para apoyar La candidatura Era una forma De apoyar La candidatura Cuanto más voluntarios Hay apuntados Pues el día 6 de julio Seguro que Nos elegirán Y yo me apunté Por ella Convencer a los miembros Del comité olímpico Internacional Ha sido la ardua labor De las instituciones 15 meses Mostrando confianza A los votantes E insistiéndoles Que si se deciden Por Madrid No se equivocarán La candidatura de Madrid Tiene muchos apoyos Muchos Algunos Incondicionales Como pueden ser Todos los votos Que vengan De Hispanoamérica O sea que Cuenta con una base Muy sólida Ahora bien No es fácil Es muy difícil Pero Tengo que reconocer También Que Madrid Tiene tantas posibilidades Como mejor El comité olímpico Internacional Ha encargado Una encuesta Para conocer La evolución De las ciudades Madrid Es la que cuenta Con el mayor apoyo De sus ciudadanos Un 90% De ellos Estarían preparados Para ganar A nosotros Nos viene fenomenal En todos los aspectos Desde el aspecto De comunicaciones El aspecto De que los negocios Van a repercutir Bastante más volumen Donde quiera Que haya habido Olimpiadas Los países Se han quedado Endeudados Informes Y usted verá Y luego Se encarece la vida Pero no baja Después que terminen Las Olimpiadas Yo soy de aquí De Almería Y soy voluntaria En los Juegos Del Mediterráneo Y bueno Estamos aquí Todos a la expectativa A ver si finalmente Por fin se decide Que Madrid sea la sede Con muchas ganas Tenemos todas Las posibilidades Pero claro Lo que no podemos decir Que la cosa es fácil Pero vamos a ver Y a lo mejor Si la sorpresa Va por el lado agradable Pues podemos traernos La candidatura Y que Madrid sea Ciudad Olímpica Lo cual sería fantástico Hace un mes Más de un millón De madrileños Sacaron su espíritu Olímpico A la calle Demostrando a todos El interés De este pueblo Por ganar Los primeros juegos Que Madrid albergaría En su historia El miércoles Sabremos Si los dioses Del Olimpo Tienen a bien Premiar tantos empeños Un mes Un mes Tarot Y